Apareció los jalateros que le tapen el agujero. Afilo tijeras, afilo cuchillos, afilo estoques, afilo viejas. ¡Oh, lo río! Tanto tiempo que no lo veía. ¿Qué lo han pasado, no? ¡Chila! Oye, ¿y cómo le ha ido con la pega de soldado? Sí, me ha ido como el foro, no pasa nada con esta cuestión. Me he dado vuelta todo el día, oiga, ¿sabes? Lo que pasa es que aquí en la población, a las viejas no les gusta nada que sea soldado. Claro que no, poño. Así que... Oiga, hacía harto tiempo que no lo veía. Claro. Desde el plebiscito, poño. No me hable nada del plebiscito mejor, oiga. Oiga, cuénteme, bueno, que usted era así, medio coloradito. Cuénteme, cuénteme, poño. ¿Votó? Quiero votar, ese día estaba parado en una esquina justo para ir a votar. En el día del plebiscito, cuando apareció un verde y me dijo, ¿qué está haciendo grupo aquí, dos huevos? ¿Grupo? Claro, pues, ¿cómo, grupo, me cagole, que si estoy solo? ¿Cómo que solo, pues, mejor si estáis conmigo? Me agarró y me encarnó, pues, no puedo votar. La prepotencia, poño. ¿Sabe, me voy a ir al tiro, sabe por qué? Porque tengo que ir a arreglarle la pelea al señor cura. La tiene más olla que guanaco en día de protesto. ¡Ay, cómo no estará obviada, poño! Y la de que había protesto, herculita, se ponía la pelea al cacu y con lores calcipa aislante. El cura cachorro que deriva yo a la señora. ¿En serio? ¿Soñadores, culitas? Sí, eso sí. Oiga, a propósito de sueños, ¿sabes que anoche soñé que yo era lápiz? ¿Y qué le pasó, ño? No me pasó ni una, güey. Fue a justo desperté cuando me iban a sacar punta. ¡Ah, para mí que no alcanzaste a despertar, no! Sueños son sueños. Sí, vos. Oiga, pero yo también soñé. ¿Qué soñó? ¿Sabes qué soñé? ¿Qué, vos? Que bajaba la UF. A ver, pues, ya no sueño, estés ahí, ya. ¡Ay! Y si yo le contara que en otro día soñé que yo era una princesa, ño. ¿A dónde la dio? Sí, se hacía todo loco junto a mi gatito rengal. ¡Claro! ¡Mire! Era tanto el lujo, ñor, que yo veía donde había semáforos los corredores para que no chocara el personal. ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Ah, qué, 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 qué. Qué lindo el sueño. Y apuesto que a su gatito le da ratones en polvo. Ya, deja mi gato tranquilo, ño. ¡No se meta con él! Pobrecito. Él es mi único consuelo. Y en él estaría más sola que el... Que el que... Ah, ya, déjame hasta ahí, ya. Bueno, me voy. ¿Eh? ¿Todo lo que sigues trabajando? Sí, afilando. Le gusta, ahora más rato voy a volver, así que... Espéreme, baña ahí. Sí, sí, no es para tanto, coño, como si le ocurre más a su sacrificio, que le voy a bañarme. Afilo tijera, afilo guchillo, arreglo sobrines, afilo estoque, afilo vieja. ¡Suscríbete!